No, vos me debes, me debes vos, yo he ganado la apuesta, a ver, vos estabas anoche ahí luchando por Paraguay ahí con la marca franco, la Shakira, estabas incluso haciendo tiktok, estabas ahí tomándote fotos en todo ángulo con las paraguayas y no me vas a decir que vos has ganado aquí la apuesta porque yo... ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo lo leo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este no quiere pagarme la apuesta que ha perdido porque yo he ganado. Ya, silencio, silencio. A ver, en un ejercicio de inteligencia emocional, les quiero pedir a ambos hombrecitos maduritos, supuestamente, que expongan sus posiciones, empezando por ti. Bueno, yo quiero exponer respetuosamente que este me debe el dinero de la apuesta que yo le he ganado porque ganó Bolivia. Te toca. Mira, respetuosamente, quiero decir que yo he ganado porque este le ha apostado a Paraguay. ¿Qué cosa? No, 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 ¿cómo vas a decir eso que vos has apostado por Bolivia si vos no creías en Farías? ¿Cómo? Es verdad, no creía, pero es pasado. No creía en él. Ahora yo creo en él, me he transformado. No, no, no. ¿Qué cosa? Yo creo en él. Perdón, qué vil mentira. Yo creía en Farías desde un inicio. ¿Qué? Si ninguno creía en Farías, no creían en el nuevo Javier Ascargorta. Ninguno de los dos creía en Farías. Yo también, listo, ya está. No, 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 no me dejan hablar. No me dejan hablar ninguno porque ninguno creía. Deme la plata de la apuesta. La plata de la apuesta a mí. Vamos. La plata de la apuesta a mí. Oye, la pa me ha venido de choleta. Sí, me han hecho venir desde mi desfile, pero es una barbaridad. ¿Qué andan discutiendo ustedes tres? No sean caraduras. ¿Caraduras? ¿Por qué? Porque igual los tres han perdido porque los tres estaban en contra, así que no se vengan a hacer aquí ya. ¿Cómo que los tres? Sí. No. ¿Tú has dicho que Farías era un inútil y que estaba más perdido que Papá Noel en a las hijas? Sí, es verdad. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Y tú, Carlitos? ¿Has dicho que tu abuelita podría dirigir mejor la selección? Ha dicho, ha dicho, ha dicho. Y que le pondría más ganas que un estudiante que se chacha. No, yo no sabía mucho porque tú has dicho que Farías no servía y que querías que el diablo Echeverry sea el nuevo vete de la selección. Ah, me consta. ¿Has dicho? 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 Ya, suelta la plata de una vez. Pues los tres han perdido. Gracias, gracias. 18.58, mi clave. Gracias. Ok. No, no, para, para. Para, 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 para. Para, Cholita, para un segundito, para, para un segundito. ¿Qué estás hablando tú? Si tú dijiste que Farías te ha recordado a tu primer novio porque no embocaba una. Ay, sí, ¿verdad? Aparte, yo te he escuchado hablar allá en Camerinos, que has dicho, ay, el Farías es como caballo, así. Acá no paso, caquita, acá no paso, caquita. Así has dicho. Sí, es más, ha dicho, Farías me recuerda a Adán de la Biblia. ¿Por qué? Porque no existís. Son compañeros, no existís. Son súper, no existís. Así vos has dicho, así, devolveme mi plata. Devolve la plata. De la plata. Devolve mi plata. No, ya entró a la caja, ya no. No, 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 dale que la saco. No, 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 no. ¿No? Chicos, tienen razón. Tienen razón, pero nosotros como un programa amarillista estamos con la verde y no me digan que no tengo la razón. ¿Están de acuerdo? Sí. Así que comencemos. Atentos, tres, dos, uno, al aire Señoras y señores, bienvenidos Esto es Aquí en Vivo Contenta, vos sos una persona optimista Nunca diste el brazo a torcer con la selección No, no, por eso te digo, hay que estar en las buenas y en las partes Eso sí, así es ¿No es cierto? Así es La próxima nos venimos de verde ya Te saludo, Miriam, qué felicidad, ¿no? Qué lindo Qué felicidad Oye, y te cuento que hoy la población también tiene un motivo más No sé si para acelerar, pero por lo menos para respirar con determinada tranquilidad A pesar de las repercusiones que ha habido Y es que el gobierno ha retirado el proyecto de la ley de antilegitimación Esto está orientado a esos señores Que se han enriquecido en millones, millones y millones Que no pueden justificar esas ganancias Abrimos la posibilidad de recibir toda observación Toda inquietud y duda que tengan los sectores como transporte, gremiales Pequeños productores, medianos, empresarios Absolutamente todos Se aprueban la ley de investigación de ganancias ilícitas Ya hay un paro nacional Que le está diciendo al gobierno Que no va a acatar esa ley Luego llevarla adelante va a ser una locura Un suicidio político para el gobierno Esta ley que quieren aprobar Sataniza a toda la familia gremial Comerciante, transportista En su general Vamos a paralizar momentáneamente Para poder socializar con todas las organizaciones Como órgano ejecutivo Escuchando al pueblo boliviano Escuchando sus preocupaciones Escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley Hemos decidido retirar este proyecto de ley El gobierno decidió retirar de su tratamiento El proyecto de ley contra la legitimación De ganancias ilícitas de la Cámara de Senadores En medio de anuncios de protesta Que se gestaban para la siguiente semana Algunos políticos Algunos grupos Que buscan permanentemente La desestabilización en nuestro país Han instalado No solamente La desinformación Sino El temor Respecto a una ley Que busca Cumplir Con estándares Internacionales La ministra de la presidencia Marianela Prada Anunció la tarde de este jueves Que el gobierno decidió retirar El cuestionado proyecto de ley Contra ganancias ilícitas Que provocó El rechazo De una serie de sectores En el país En la conferencia de prensa La autoridad acusó A la oposición De utilizar el proyecto de ley Como una excusa Para instalar la desinformación Y sembrar temor Entre los sectores populares Han utilizado La ley De lucha Contra la legitimación De ganancias ilícitas Como una excusa Para instalar La desinformación Como una excusa Para sembrar temor Entre sectores Populares Del pueblo boliviano Nos acompaña esta noche El alcalde de La Paz Don Iván Arias Buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Estamos felices ¿No? A ver No solo por lo del partido ¿Esto qué le parece? Yo me acuerdo que esta mañana Dijo algo Le pido al gobierno Que se desmoralice Eso Por don Evo Morales ¿No es cierto? Y en la tarde viene El anuncio del retiro Del tratamiento De este De este proyecto de ley Yo creo que al gobierno Le hace muy bien Desmoralizarse Es decir Que Evo Morales Siga marcando la agenda Una agenda de confrontación Una agenda Que hace daño Nosotros nos sumamos Al paro Señalando De que Esa ley Parecía bonita Pero en realidad Era maldita Y Dimos los argumentos Y creo que En un principio No se quiso comprender Se dijo Que estábamos desestabilizando Que se estaba reagrupando Y yo fui detrás De una causa Y la causa Creo que ha sido Sometida A evaluación De grupos sociales Más fuertes Como por ejemplo Los auríferos Que salieron Con una declaración Muy fuerte Los transportistas El sector El sector gremial Del alto Que tardó En entender Y creo que eso Se le venía al gobierno Creo una avalancha Y creo que es Una decisión sabia Del presidente Retirar este proyecto De ley Si uno escucha El discurso De las autoridades Del gobierno De algunas autoridades Del gobierno Lo que Lo que dicen Lo que sostienen Es Que hubo una mala Información Que hubo una mala Campaña por parte De la oposición Que lo que hizo Fue De alguna forma U otra Desinformar A la población Sobre El verdadero Fin De esta normativa Que opina al respecto No, mire Esta mañana Se intentó En el alto Socializar Y la gente Les dijo No, nos están Tomando el pelo Díganos esto Esto Y ellos no pudieron Explicar El gobierno Nunca socializó Sino que fue Simplemente informar Socializar Que decir Oye, mira Que opinas No estás de acuerdo De esto Muy bien Vamos, lo voy a tomar En cuenta No Es El gobierno Fue a informar La ley Va a ser así No dejaba Hasta una Hasta una La presidenta De la comisión Del senado Si no me equivoco Se tuvo que retirar Porque dijo Aquí no hay diálogo Entonces yo creo Que fue una mala decisión Un mal manejo Por parte del gobierno La ley en sí misma Era mala Y esto estaba mal Porque ¿Quién puede estar En contra Ver de que se investiga Los corruptos? ¿Quién puede estar? Por supuesto Pero cuando ahí Entra la letra chica Estaba mal Se creaba Un superpoder Se creaba Un superpoder A mí lo que más me llamaba La atención Que digamos A vos te investiga Te investigan Te congelan tus fondos Te congelan tus bienes Todo Pero después demuestras Que todo está legal ¿Sabes qué? Yo le quiero iniciar juicio A los que me han querido Me han hecho esa tarea Imposible Eran señores Intocables Entonces esto Esto generaba Un ambiente Pero bueno ya Yo quiero mirar Hacia adelante Creo que el gobierno Se está desmoralizando En el sentido De que ya Evo Morales No debe marcar la agenda Esta es la agenda Pero a ver alcalde Sin embargo Desde la oposición Han señalado Que van a estar En alerta Porque pensan Y temen De que haya una nueva Arremetida Y a ver Es muy llamativo Lo que hoy Ha salido Declaraciones del ex Vicepresidente Álvaro García Linera Que ha dicho Que los gobiernos Progresistas Tienen saber Cómo Tienen que saber Cómo lidiar Con la oligarquía Empresarial Conspirativa Revisando sus impuestos Mirando sus propiedades Sus cuentas bancarias Etcétera Etcétera ¿Qué dice usted de esto? Yo soy optimista Pero no hay que ser tanto Está la ley Por ejemplo Que quieren pasar Derechos reales Al gobierno ¿No? Todos derechos reales Pasaría del poder judicial Al Ministerio de Justicia La ley de De paso De funda empresa ¿No? Al También al Ministerio De gobierno Ya no sería una cosa independiente La aprobación De la ley La ley 13 Hay una ley Antes de esa La 386 1386 Señala en uno De sus artículos Que el gobierno Mediante decreto Podrá reglamentar Esa ley Esa ley La 386 Es el marco De lo que era esta ley Que ahorita se ha retirado La 218 Pero hay un artículo En esa ley Que dice Que el gobierno Nacional Les queda facultado Para regular Esta ley Mediante decreto Perdón Lo que está diciendo Alcalde Perdón la interrupción Es que Esta supuesta Suspensión De la ley De la ley De este proyecto De ley Quien se lea Reglamentaba La 1386 Pero que podría llegar A ser en realidad Una movida Que lo estén haciendo Por vía decreto O vía poder ejecutivo Eso dice Ya no le metemos Claro No vía No vía asamblea Si no vía poder ejecutivo Mucho lío La metemos vía decreto ¿Listo? Es por eso Que hay todavía Un poco de En los sectores sociales Un ratito Está bien Se ha retirado La reglamentación De la ley 1386 Pero la 1386 Sigue todavía Y hay un artículo Que señala Que el gobierno Puede reglamentar Esa ley Puede Mediante decreto Entonces Esta es la susceptibilidad Esta es la susceptibilidad Que el gobierno Haya cambiado De estrategia Que haya cambiado Ya no saquemos la ley Pero si la podemos Hacer por otro lado Esa es la susceptibilidad Pero Yo creo que Como dicen Es paso a paso ¿No? Es paso a paso Creo que hoy El gobierno Escuchó a la gente La ministra Me va a salir Con su interpretación Que no quiere más Generar más zozobra Más incertidumbre En el país Lo cual Yo creo que Ese es el camino Y a eso señala El hecho de que El Conadi Ha suspendido Las movilizaciones Creo que sí Pero En parte eso También le da Un poco de tranquilidad A la población Y basta de tener Yo creo que Sabe que Estoy viviendo De ahorita De un evento Que hemos organizado En la alcaldía De moda de la chola Paseña Una pasarela Sabes que Con un fondo hermoso De la catedral Y siento las ganas De la gente Mira no hemos Invitado mucha gente Porque teníamos Miedo que nos llueva Pero era así El tumulto La gente quiere Mirar hacia adelante Quiere que Sus ciudades Sus ciudades Crezcan Que se genere Esperanza Yo creo que Es buena Yo lo tomo Por el lado positivo Pero por supuesto Hay que estar alerta Cuando un abrazo Y que elijas bien A la Miss Paz Porque sabemos Que está Descurado Habrá tensión Porque recién Porque recién Quiero que me cuente Absolutamente todo Y estamos acá En vivo Con Pamela También En el set Y con Mercedes Vamos a hacerla Desfilar acá También No solamente En el video Que estamos viendo Quiero que me cuente Absolutamente todo Pamela ¿Cómo es? A ver Desfilamos un poquito Leo Leo hermoso Tengo una hermosa parada De Ana Palsa Con unas hermosas joyas Representando a la Chola Paseña Tengo un Una estola De Estracán Tengo un brocado Muy hermoso Macramé a mano Realmente una belleza Llevo una fortuna En este instante Pero yo te cuento Que en este desfile De la Chola Paseña De la moda De la Chola Paseña Hemos estado Con el señor alcalde Por supuesto Y no saben Con quién A ver Señor alcalde Preséntela por favor No lo que pasa Es que cuando yo llegué Al encuentro a Leonel Y ella lo escuchó Llegué Y pregunté por mi esposa No la pillaba No la reconociste No la reconociste Preséntala vos Preséntala vos Aquí está mi esposa También Mercedes Butrón Que está Con diseños de Palsa ¿No? Así es Por favor Mercedes Haga la pasarela Mientras nos cuesta Hermoso traje Es de Ana Palsa Top Toda esta parada Yo les mostraré Todo lo que hay acá adentro Es bello Las joyas El sombrero Absolutamente todo Y contanos ¿Por qué Rosa? Ah bueno Yo estoy de Rosa En honor a este mes El mes del octubre Rosa El mes en el que las mujeres Debemos ir a hacernos el control del cáncer de mama Es muy importante Yo las convoco a todas A todas las mujeres jóvenes y mayores Que se hagan este control de mamas Y saben ustedes que el 1% de nuestra población Que tiene cáncer de mama Puede ser también en varones Así que esta invitación es para prevenir el cáncer Y una cosa eso Una cosa importante Este tema de la prevención Es un chequeo Que lo tenés que hacer De una forma rutinaria No si tenés molestias Por favor De verdad es importante Para todas las mujeres Que nos están viendo Y un mensaje Que queremos dar a la población Pame Y además Yo una persona Que he perdido A una mujer con cáncer Mi mamá Le he perdido Por un cáncer silencioso Que nos afecta a las mujeres Háganse un examen Específico también Para el cáncer de ovario Es importante Buenísimo Gracias Muy bien Realmente fue un éxito La pasada Y me quedó impresionante 69 cholitas Y más de 9 diseñadores Alcalde Mirá Estás acá Está Mercedes acá Y yo tengo pañuelos Pamela tiene el pañuelo Por favor Me parece muy casual Todo lo que está pasando acá Música por favor A ver Vamos a verlo Bailar un poquito A ver Un poquito Y vos y yo Yo no sé Ahí va Atento Vamos, vamos Producción Quisiera tener Tu linda macera Ay, porque sabes Mi María es buena Mi mujer Ay, porque sabes Mi María es buena Mi mujer Eso es amor Buenísimo Muchísimas gracias Gracias querida Gracias Muy lindo Y realmente Mira ese espectáculo Que hemos montado Con la iglesia De San Francisco Al fondo Ha sido muy lindo Realmente hermoso Gracias alcalde Gracias 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 por estar con nosotros Gracias a ustedes Por permitir Que toda la gente Sepa que este mes Es el mes del octubre Muy bien Fantástico Tenemos más Miriam Vamos a continuar Con el tema coyuntural Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque tenemos ya A la vice ministra De comunicación La señora Gabriela Alcón Gracias por haber venido Por darnos su tiempo A ver Ha habido diferentes repercusiones No sé si es lo que ustedes esperaban Como gobierno Si bien Se han suspendido Las movilizaciones Las del CONADE Hay otra movilización Que está en puerta Porque piden que se Incluso se elimine La 1386 La ley 1386 Y en medio de esto También hay quienes dicen Que este ha sido Un duro revés Para el gobierno Ministra me gustaría Conocer su criterio Y también En representación Del gobierno Que es lo que dicen Muchísimas gracias Por el espacio Se llama Miriam Leo también Y hemos visto Distintas repercusiones Pero nosotros como gobierno No consideramos una derrota Que es lo primero Que se ha ido escuchando No, no, para nosotros No es una derrota ¿Derrota con quién? ¿Con quién estamos enfrentados? ¿Con el pueblo boliviano? ¿Es una derrota con el pueblo boliviano? Para nada Hemos tenido Más allá Miriam De ser un gobierno Democrático Legítimo Con más del 55% Después de haber demostrado Una concentración De más de un millón de personas El pasado martes En apoyo al presidente Luis Arce No es una derrota Porque no estamos enfrentados Al pueblo boliviano Lo que aquí ha ocurrido Y hay que ser muy claros Es que ha existido Una desinformación Que ha sido promovida Por políticos De oposición Y permíteme decir esto más Que ha sido incluso Con un amplio espacio Y patrocinado Si quieren Por algunos medios De comunicación Que han generado A determinados políticos Para generar este tema De desinformación Sobre un proyecto de ley Que lo que tenía Era una unificación Que no es una ley Masista Que es una ley Es una política de Estado Ante la comunidad internacional De hecho De hecho era unificar Cohesionar La normativa Que tenemos Desde 1997 Para responder A esa demanda internacional Del grupo financiero internacional Un grupo de acción financiera internacional Que evalúa Para que el país No esté en la lista gris ¿Tiene riesgos De estar en la lista gris? Evidentemente Hemos salido En el 2013 Justo con La gestión Como ministro Ahora presidente Luis Arce Entonces Lo que ha existido Acá Es un tema De desinformación Para generar Desestabilización Para tratar De generar Crisis Para mostrar Aquello a través Del temor Y lo hemos Reconocido Como gobierno El hecho De No haber Socializado Oportunamente Lo hemos hecho Después Oportunamente Eso es cierto Pero eso ha sido Tomado Por la oposición Como una bandera Para tratar De desestabilizar Al gobierno Por eso Nosotros No es un fracaso ¿Qué hemos hecho? ¿A qué hemos atendido? Porque hay un trabajo De poder Escuchar A la población ¿Cómo ha existido Este tema De la desinformación De generar El temor Infundado De decirle Señor transportista Usted va a ser afectado Le van a confiscar La UIF Tiene estas atribuciones Y una cantidad Que yo estaba enumerando De temas Que han generado Que ha llegado A la población Con esa sensación De temor Y el gobierno Lo que ha hecho Ahora Es precisamente Retirar Como ejecutivo Este proyecto De ley Porque no queremos Generar Ningún tipo De situación Que genere temor O que vayamos A asumir Nosotros Una normativa En contra Del pueblo boliviano Que nos ha respaldado Hace pocos días No es un fracaso Que un grupo De políticos De oposición Yo lo escuchaba Al señor Ares Hace instantes Decir Que esto es un fracaso Que se atribuyan Pequeños logros No No entra En esta lógica Considerando Que son Varias Elecciones Incluso La del 2019 Porque se ha visto Que no ha sido Un fraude No se ha aprobado Muestra alguna Incluso la del 2019 No han ganado Una sola elección Ahí está La decisión Del pueblo boliviano Mire Nosotros lo vemos así Porque no nos estamos Enfrentando al pueblo Estamos escuchando Reconociendo Que hemos explicado Muy tarde Y que ha existido Un tema De desinformación Para tratar De ocultar Lo que ha ocurrido El 2019 Recién Escuchamos Al alcalde Que decía Casi al final De la entrevista Decía Ojo Porque todavía Hay mucha Susceptibilidad De cierto Sector De la oposición Porque entiende Cierto sector De la oposición Según el alcalde Iván Arias Que existirían Los mecanismos Los mecanismos Para poder Viabilizar Esta norma Ya no Desde Desde el lugar De la asamblea Desde el lugar Del poder legislativo Si no vía decreto Recién lo comentaba Hace un instante En torno a la 1386 Exacto Reglamentación Reglamentación Es ¿Qué opina al respecto Vice Ministra? Que nosotros somos Un gobierno del pueblo Legítimamente Elegido Valga La aclaración Que no nos vamos A ir A pelear Con nuestro pueblo Con la población boliviana No actuamos Y operamos Vía decreto Como lo hacía El gobierno de facto Del que era Aparte El señor Arias Que todo lo hacían Por decreto Incluso En los opositores Nosotros hemos visto Que es la ley Del INE Que es esta otra ley Que derechos reales Que empecemos Que es un paquete De leyes Cuando empezamos A escuchar Este tipo De declaraciones Ya vemos Aquí va por otro lado Lo que quiere La oposición Y quienes han formado Parte del gobierno De facto Y bueno Están acostumbrados Vamos a tratar De gobernar De esa manera Es generar temor Y tratar De instalar Mediáticamente Puedo decir Que tenemos Una crisis Díganme aquí ¿Cuál es la crisis Que tenemos? ¿Cuál era la bandera Del CONADE? Persecución política La CDH Lo ha dicho muy bien Aquí se respeta El debido proceso ¿Cuál persecución política? Tenemos un momento crítico Económicamente Para nada Los indicadores Son muy claros Y no lo decimos Nosotros Somos Y yo lo había dicho La otra vez Según el Banco Mundial El primer lugar En Latinoamérica En inversión pública Por eso hablábamos De los paros Afectan la economía Son 112 millones De dólares Día Para la paz 32 millones De dólares ¿Qué ha respondido Cuando se echa Una convocatoria A la población? Porque un paro No se puede ocultar Es evidente No El país No se ha paralizado Las actividades Eran normales Con bloqueos Con manifestaciones Que es parte De De nuestro país Y además Está garantizado Aquello La libertad de expresión Entonces No hay una crisis No generemos Este tipo De confusión De temor De llegar A nuestros gremiales A nuestros transportistas A los periodistas Si había que aclarar Se tenía que aclarar Pero no llegaba A los periodistas A los médicos No No estamos En este tipo De políticas De implementar Decretos supremos Como se ha hecho En el gobierno De facto Para nada Aquí estamos trabajando Tenemos buenos indicadores Y lo que se genera En este momento Lo que busca la oposición Le repito Que no ha ganado Elecciones nacionales Hace muchos años Es generar Este Esta crisis Construida Aparente Artificial Pero Justamente Justamente Por no aprobarse Este proyecto De ley Nos podría caer Alguna Sanción ¿Qué tipo De sanción? ¿A qué se refiere Por favor? A ver ¿Por qué era importante La ley El proyecto De ley Que se estaba tratando Que no lo hemos socializado Oportunamente? Precisamente Para responder Esa demanda internacional En el tema De lavado de dinero No estamos hablando De pequeños montos No No estamos hablando De una persona Que tiene un puesto Un local Para nada Que porque te compras Un auto Te voy a confiscar No Estamos hablando De delitos Transnacionales Narcotráfico Corrupción El caso de Arturo Morillo Que tiene una ley En Estados Unidos Precisamente por Este tipo de normativas Trata y tráfico Delitos transnacionales ¿Esto que está pasando Ahora con lo de las Estafas piramidales? Hay que verificar La UIF tiene que No hemos explicado Oportunamente Entonces cuando hablamos De este tipo de delitos Es que este grupo De acción financiera Internacional Lo que exige Es pues acciones En tema del lavado De dinero Sobre todo Y estos delitos Que le decía Nosotros hemos estado En la lista gris Desde el 2006 Se empezó a trabajar En el 2013 Hemos salido de esa lista Y se hace una evaluación Una valoración Yo tengo acá Que es lo que por ejemplo Te permite Ser catalogado Como un país Riesgoso Para la inversión Extranjera Que tú estés En la lista gris El encarecimiento Y limitación Para realizar Transacciones internacionales Dificultades financieras Para exportadores Y son algunos elementos Que se Que se ve perjudicados Que se ve perjudicados Que se ve perjudicados Un país Nosotros tenemos normativa En este momento Que es lo que pretendía La ley Era unificar ¿No? Cohesionarla Porque tenemos normativa Desde el año 1997 Vamos a hacer los esfuerzos Estamos trabajando En ello Pero a lo que nosotros Nos preocupa mucho Lo que nos preocupa mucho Es ese nivel De temor Infundado Que yo decía Lo decía la ministra Y percibíamos En la gente Porque le han generado Temor Con la desinformación Promovida por algunos Medios de comunicación Y uno se sentía afectado Para nada llegaba Pero hemos visto Que existe Esa sensación ¿Y qué hacemos Como gobierno? Pues vamos a retirar Esa ley Como ejecutivo Lo hemos dicho Porque no vamos a ir A afectar Esas sensaciones ¿No? Escuchábamos Aquí distintos Expositores Tanto oficialistas Como También de la oposición Que han hablado Acerca de Una situación De similitud Entre lo que pasó Ahora Con también El tratamiento De la reforma Del código penal Indicando como Que también hubiese Existido en ese momento Una campaña De desinformación ¿Ve alguna similitud La viceministra Entre ambas cosas? Esto es operado Por precisamente La derecha ¿No? Hay similitudes Son A ver La desinformación Las noticias falsas Más aún Si vamos a Llegar A afectar Los intereses Del que menos Tiene Genera temor Nosotros Reconocemos Insistimos Reconocemos Que hemos Explicado tarde Ya estaba instalado Y no solo En lo que ha ocurrido Con esa normativa Sino con varias Con varios Hechos que tenemos Vacunas Solo para llegar Cuanto ha afectado Y nos sigue afectando El tema El tema De la vacunación Acá Son más de 6 millones De vacunas Que no se están Aplicando en este momento Y tenemos Entonces el tema De la desinformación Las noticias falsas Cómo se va proliferando Es un riesgo Para nosotros Y si esto está siendo Promovido En este caso Por políticos De oposición Para generar Esa desestabilización Y confrontación En el país Que nosotros No queremos Porque son nuestros Hermanos Sentimos el respaldo De ellos Es que aquí existe Un manejo político En este caso ¿Para qué? ¿Para qué? Para buscar impunidad Tratar de olvidarnos Lo que ha ocurrido En 2019 Cuando sabemos Que tiene que existir Una ruta Que tiene que ver Con memoria, verdad Justicia y reparación Por eso le digo Todo está concatenado Pero si ahí Vamos a llegar A la población Y ha existido ese temor Es por eso Que nosotros Hablamos de gobernar Escuchando al pueblo Le agradezco mucho Por haber venido No, era necesario Escucharla Y sin lugar a dudas Nos imaginamos Que los siguientes días También otras autoridades El mismo presidente Podrá conversar O hablar sobre esto Gracias por haber venido Gracias Miriam Leo, muchísimas gracias Gracias, gracias Y también nosotros Por supuesto Como siempre Y lo decimos Y no vamos a cansar De decirlo En ejercicio sano De periodismo Tenemos parte y contraparte Escuchen eso Porque está confirmado Tendremos carnaval De Oruro El próximo año El 2022 Eso sí Habrá algunas medidas Algunos protocolos De bioseguridad Que se tendrán que cumplir La Asociación de Conjuntos Folclóricos De Oruro Confirmó este jueves La realización del carnaval En la capital del folclore Para este 26 y 27 de febrero Del próximo año Confirmamos la realización Del carnaval Pero con mucha responsabilidad Sabemos muy bien Que el tema de la salud Es fundamental Por eso acá Con nuestra autoridad De salud Hemos hecho la evaluación Por sobre todo La inmunización De llegar a un 85% De la población Para estar ya Entrando directamente A lo que va a ser El carnaval 2022 Los preparativos De esta festividad Que fue suspendida Este año Comenzará en noviembre Y con medidas De bioseguridad Dijeron los organizadores El acta de la reunión Que suscribieron En la alcaldía El CEDES Los conjuntos folclóricos Y las bandas Indica que se hace necesaria La celebración del carnaval Debido a la pérdida económica Que generó La cancelación De la festividad Este año Y por el hurto De danzas folclóricas Nacionales De parte de otros países Cada organización Fijará los protocolos De bioseguridad Y la municipalidad Tiene la meta De vacunar Al 85% De la población Para consolidar El plan de ejecución De la festividad Vamos a saludar De inmediato A don Jacinto Quispaya Que es el presidente De la asociación De conjuntos folclóricos De Ruro ¿Cómo está don Jacinto? Buenas noches Un saludo Un saludo grande También para usted Permítame antes Por favor Porque Leila Tiene una nota Interesante Y que tiene también Que ver con el carnaval Leila Así es Estamos con Claudia Prado Una gran amiga Quien fue predilecta En el 2006 Bienvenida Claudita Que lindo tenerte Querida Leilita Querido Mausán Miria Leo Muy buenas noches A todos ustedes Y realmente Muchísimas gracias Por esta invitación Para realizar Lo que va a ser El carnaval de Ruro 2022 Me comentabas Que a todos Les habían pedido Certificado de vacunación ¿Cómo fue el procedimiento? Hasta el 22 de septiembre Nos pidieron a todos Los fraternos Por lo menos En la morenada Central Ruro Que tengamos Nuestro certificado De vacunación Si es posible La primera y segunda Dosis en esos casos Para mandar a Ruro Y que hagan La evaluación correspondiente Que justamente Resultó hoy Positiva Mira Yo creo que a toditos Ya como que Les escuesten los pies Para poder bailar Nuevamente Yo creo que ya Sí, sí, sí Ya de sí Ya anotaba Para bailar ¿No? No, sí Este año Cuando no hubo carnaval Creo que todos lloramos Los que bailamos Muchos años Estábamos desconsolados Pero sabemos Que la fe En la Virgencita Del Socavón Puede mucho más Y que el 2022 Va a ser el año En que vamos A reafirmar esa fe Todos juntos Va a ser un poco triste Porque muchos fraternos En muchos conjuntos Nos han dejado Pero a nombre de ellos Lo vamos a hacer Con todas las medidas De seguridad Y por supuesto Llegar a los pies De ella Va a ser lo más fantástico Claudita Claudita Yo ya te tengo Al aguatero aquí Por favor Por favor Así es Pero se va conmigo ¿No? Desde ahora Yo voy a estar Desde el inicio Todo el trayecto Hasta el templo Del Socavón Pero quería preguntarte Algo Todos los fraternos Están obviamente Vacunados Con su certificación Por supuesto Etcétera Pero ¿Crees que el turismo Va a disminuir El próximo año Para el carnaval De Oruro? Efectivamente Yo creo que es un punto Que si va a flaquear Al próximo año Por la pandemia Porque no sabemos Cuando va a finalizar Sin embargo La reactivación económica Nos obliga A tener ese tipo De actividades Con todas las medidas De seguridad posibles Pero sabemos Que no va a haber Muchos turistas Es una procesión Es una peregrinación Hecha danza Y la virgencita Lo merece Y todos los que estamos Ahí de votos Para ella Lo vamos a hacer Por favor No sé si puedes bailar Para que luzca El hermoso traje Vean los detalles No, gracias Ayúdenle a bailar Por favor Ya, entrenen Cómo vaya a guatear Ahí, por favor Quiero que vean De verdad va a ser Una gran alegría Volver a bailar Ver que todos Podamos ya reactivar A muchos otros sectores Como los bordadores Matraqueros Los que hacen Los zapatos Absolutamente Muchos Los de las bandas También Los que hacen Los de las bandas La mujer Y en la mujer El antiguador Por favor Es que se puede Hacer No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias, Claudia, por mostrarnos tu carisma, tu cariño, realmente ese traje precioso que estás luciendo. ¿De quién es el traje? Lo voy a preguntar, le voy a preguntar en unos instantes. Hablemos ahora sí con don Jacinto Leonel y también estamos con Pamela. Don Jacinto, a ver, escuché de que las autoridades orureñas están pensando vacunar al 85% de la población en este departamento. Pero al Carnaval de Oruro no solamente van orureños, van gente de todo el país y fuera de nuestras fronteras. Bueno, primero de que sabemos la visita que tenemos cada año en el Carnaval de Oruro. Así es. Pero hemos acordado en esta reunión de que se van a dar tareas institucionales, obligaciones prácticamente, para que todos de manera conjunta hagamos pues que el Carnaval esté garantizado contra esta pandemia que estamos atravesando. Nosotros como institución habíamos gestionado conjuntamente el municipio la vacuna masiva que se ha llevado a cabo el 15 de julio acá en Oruro. A partir de ahí hemos estado exigiendo a los lanzarines a que puedan cumplir con esto de la vacuna contra esta pandemia. Y eso es justamente lo que decía Claudia, que hasta el 22 de septiembre hemos dado plazo a todos los conjuntos de que presenten sus carpetas de vacuna de los lanzarines que puedan participar en el Carnaval de Oruro. Es así que en la reunión del 30 del 29 de septiembre, en una reunión interinstitucional, hemos presentado las carpetas de los 52 conjuntos. Si bien si no es del 100% de los lanzarines, pero si por lo menos en un 75% de cada conjunto se ha presentado estas carpetas. Entonces ahí hemos demostrado que institucionalmente estamos cuidando primero la salud. Entonces de esta manera se va a tener que trabajar, seguramente ya lo decía hoy el alcalde, en la reunión que hemos sostenido, de que se va a coordinar con el tránsito para el control de las trancas, por ejemplo, de quienes van a visitar a Oruro, tengan mínimamente también dos días en el TCR, por ejemplo, o en el albíes en Lomasar, y si no tuvieran las vacunas. O sea, se van a ver varias políticas de cuidado, se van a ver varias estrategias de cuidado, para que se pueda garantizar un carnaval seguro. Ahora lo que sí tenemos que, nosotros, es seguir motivando a los lanzarines, al público en general, de que pues tienen que nomás cumplir con las exigencias que vamos a tener, que es la vacuna contra esta pandemia. Es algo que tenemos que garantizar para que se pueda llevar a cabo el carnaval. Bien, don Jacito, bueno, felicidades por lo que están haciendo, por motivar e incentivar a la vacunación. Puedo imaginar que ha sido muy duro el año pasado sin carnaval, para un montón de rubros diferentes. No se puede decir solamente el rubro de la hotelería y el turismo. Estamos hablando también de todos los bordadores, toda la gente que trabaja de alguna forma directa o indirecta en el carnaval. Me imagino que todas esas personas y toda esa generación de puestos de trabajo también y de oficios, debe estar muy ansiosa de que se reactive esta economía, ¿verdad? Bueno, Leonel, mirá que al 2021 hemos tenido que suspender el carnaval, porque realmente era preocupante lo que estaba ocurriendo en la ciudadanía, en los conjuntos, en los lanzarines y sus familias. Obviamente que esto ha afectado económicamente, no solamente en un sector, sino en todos los sectores, incluyendo las mismas bandas, conjuntos folclóricos, orquestas. Así, a todos los rubros se ha afectado, especialmente en los bordadores. Muchos de los bordadores han tenido que cambiar incluso de rubro para sostener a sus familias. Los mismos músicos han tenido que cambiar de rubro, ejercer otros trabajos para mantener a sus familias. Y mucha gente del comercio informal ha tenido que dejar, porque en la época del carnaval, a partir de las actividades que se programan a partir del primer convite, y eso antes del primer convite, desde ya que empezamos las actividades del mes de octubre, cuando se hace la primera velada, la dicen, a partir de ahí ya mucha gente del comercio informal empieza a trabajar. Y pues toda esa gente ha tenido que estar parada este año. Ha sido un año fatal prácticamente, y lo que vamos a activar, se va a culturar el tema folclórico. Obviamente que se va a reactivar también la parte económica de los comercios informales, del transporte, de la hotelería, gastronomía, y de varios rubros, especialmente en el tema de las bandas y los bordadores. Bueno, justamente don Jacinto, hablando del tema de la economía naranja, que es lo que mueve, muchos de los comentarios son, el carnaval es borrachera, no es cultura. Yo quisiera que usted desmienta esto, porque ¿cuánto en dinero se ha perdido justamente por no haber podido llevar a cabo el carnaval? En La Paz, por ejemplo, se ha perdido millones de bolivianos y millones de dólares, mejor dicho, al no poder tener el gran poder. En Oruro, ¿cómo ha sido la situación? Toda vez en este momento, monto, se sabe. Toda vez que ustedes saben, y es de manera de conocimiento público, que institucionalmente nosotros no cobramos un sumo que está con ningún danzarín para que participen en el carnaval. Los danzarines aportan a los conjuntos a los cuales pertenecen. Entonces, las sumas cuantiosas de las pérdidas es, en los rubros que mencionaban, el tema de bordadores, bandas, de comercio, hotelería, ahí es donde se ha perdido bastante dinero. Obviamente que el carnaval es la fiesta más grande, es la fiesta devocional a la viviancita del socavón, y es pues la actividad más grande a nivel mundial, incluso, porque el carnaval es público a nivel mundial. Ahora, don Jacinto, estamos leyendo los comentarios de la población que nos está escribiendo, nuestros telespectadores, hay quienes no están de acuerdo. Dice que tienen en la cabeza a los que están pensando en el carnaval, porque seguimos en medio de esta pandemia. De todas formas, lo que usted dice, diferentes instituciones se van a distribuir trabajos. He leído de que va a ser requisito para espectadores nacionales e internacionales forzosamente el certificado de vacunación, no la prueba PCR. Así es. Nosotros entendemos, yo quiero, está bien mucha gente, tal vez no está de acuerdo, no comparte con las decisiones que hemos tomado. Pero también hemos escuchado las recomendaciones de CEDES, la instancia de la salud, en todos los departamentos, quienes dan, pues, el criterio de lo que está sucediendo con esa situación del porcentaje de contagios, del porcentaje de decesos. Claro. Y la reunión ha participado el doctor Chayapa, quien es el director de CEDES, por donde ha informado y hecho una evaluación sanitaria. Ahora, si bien también hemos escuchado, no solamente regionalmente a los CEDES, sino también al propio ministro de Salud, cuando vino a la inauguración de la vacuna masiva, aquí aún no estaba presente el 15 de julio, claramente nos dijo que tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, con este virus, lamentablemente es un virus que atenta contra la salud, sabemos. Pero también nos dijeron, y nos han dicho a nivel nacional en los medios de comunicación, la vida no está prevencida para un tiempo determinado, puede durar años. Claro. Y en ese sentido, y en ese sentido, don Jacinto, ya para ir cerrando la entrevista y agradecerle además por haber tenido tiempo, esta exigencia no solamente va a ser para los espectadores, va a ser para los bailarines, va a ser para los músicos, para todo el que participe en este pastuoso carnaval. Un abrazo, don Jacinto, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Leo. A ver, buenas noches también por esta información que les voy a dar. Por favor, relájense, tranquilidad, porque no hay nada más lindo que estar bien relajado y despreocuparse cuando sabes que tus ahorros están en la cuenta mayor del Banco Sol a una tasa de interés del 4% anual. Espectacular, por favor. El banco te ofrece respaldo, solvencia, tranquilidad. El banco número uno del país, no podía ser de otra forma. Banco Sol, juntos, crecemos. Atención porque tenemos información con Rubén Araníbar, que hoy nos dio la pepita del diablo Echeverry. Ahora, Rubén, ¿con quién nos va a sorprender? Y seguramente a muchos se les hace agua la boca al ver todas estas exquisiteses, porque este fin de semana tenemos un evento súper importante. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo. Buenas noches aquí en vivo. Nosotros también estamos aquí en vivo. Gracias por la cobertura. En esta ocasión, por el aniversario de La Paz, estamos este fin de semana haciendo un deleite de estos platos tradicionales. Por ejemplo, tenemos variedad de platos, por ejemplo, Chichazón, Piquemacho, El Cilindro, Guarjata, y variedad de platos. Gracias por la cobertura. Y también queremos recalcar que hay juegos y cada juego tiene su premio. Perfecto. Este fin de semana, ¿desde qué hora es este evento? Bueno, estamos aquí con la supervisión de la subalcaldía de Cotahuma, aquí con las caseritas. No se olviden que este 16 y 17 a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y todo exactamente con vio de seguridad, ¿no? Perfecto. Entonces, hacemos la invitación para que la gente de La Paz y de pronto de algunos otros departamentos que estén de paso puedan venir hasta la Plaza Barba. Sí, bueno, a toda la población invitamos este 16 y 17 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Somos 18 artesanas y estamos con los juegos de antaño. Perfecto. Es este evento en conmemoración, un nuevo aniversario de la Ciudad de La Paz, ¿verdad? Exactamente. Es a la fundación de la Ciudad de La Paz. En esa conmemoración vamos a hacer con los juegos de antaños. Vamos a estar con las comidas, como usted ve, todo lo que está, los platos. Invitamos este sábado y domingo en esta plaza misma de la Plaza Barba a toda la ciudadanía que es la paz, la maravilla del mundo. Perfecto. Entonces, este fin de semana, toda la gente está invitada hasta la Plaza Barba. Y ustedes van a poder jugar uno de estos juegos que son tradicionales, la tuncuña, los con sacos, salto con sacos, el tradicional sapo, el trompo y todo eso. Haga la invitación para que la gente venga. Bueno, buenas noches. Hacemos la invitación a toda la población de la Ciudad de La Paz. Aquí en la Plaza Barba, el sábado y el domingo los estaremos esperando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con mucho cariño las atenderemos y bien yapadito. A ver, vamos a ver a la casera. A ver, ¿quién qué? Estos son algunos de los juegos que van a tener este fin de semana. Los patapatas. A ver a la señora ahí que haga bailar el trompo. Esa, a ver, vamos a tratar de levantar. Ahí está. Bueno, la invitación para este fin de semana, 16 y 17 de octubre, desde las 9 de la mañana, aquí en la Plaza Barba. Casi te sale la del trompo, Rubén, te felicito. Bueno, muy bien. Invitación imperdible en la Plaza Barba. Volvemos acá, por favor, porque también tengo... Les comento que el día de mañana, 15 de octubre, se celebra, o se conmemora en todo caso, el Día Mundial del Bastón Blanco. ¿Sabes de qué se trata? Veamos. El Día del Bastón Blanco se celebra el 15 de octubre a nivel mundial, cuyo objetivo es el de concienciar a la sociedad sobre la importancia del bastón blanco en la vida cotidiana de la persona con problemas en la visión. El bastón blanco es un instrumento que identifica a las personas ciegas y permite un desplazamiento autónomo. Sus peculiares características de diseño y técnica de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos que se encuentra en el suelo. El talento no estaban escondidos en sus ojos. Él puede sentir la música en cada centímetro de su piel. Jazzman y Cerezo, un freestyle no vidente, esta noche aquí en vivo tiene el orgullo de presentarles al primer boliviano con discapacidad visual que hace arte urbano. No procede, yo te partiría, no vienes de verde, pero por el tamaño no puedo partirte, eso no se puede. Sí, Jazzman y Cerezo. Pero no, 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 vamos a presentarlo con su nombre artístico, el loco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leila, un gusto estar acá en Bolivisión, agradecido por la cobertura y la apertura del medio de comunicación para poder comunicar, ¿no?, lo que hemos venido a hacer y lo que hacemos día a día como Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Bueno, es que él no solamente es, pues, el primer boliviano en hacer arte urbano, específicamente el freestyle, sino que también es el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. O sea, eres todo un crack. No, muchas gracias. A mí me dicen, qué modesto, ¿no? Pero a ver, cuéntame, ¿cómo nace la iniciativa de poder hacer este género? ¿Alguien te enseñó? ¿Quién te motivó? ¿Cómo fue? Generalmente lo practicábamos en Sucre con unos compañeros igual con discapacidad visual que me está acompañando aquí a mi lado. Ángel Díaz con su nombre artístico, Shiraku. Doppler, que está viéndome, supongo, desde Sucre. Más como una terapia, se podría decir, porque el freestyle a nosotros nos ha formado a nivel de oratoria y hemos complementado con el área de la ceguera el liderazgo, que por eso estamos en la Federación. Ahora, antes de que, porque yo creo que todos quieren escucharlos rapear, quiero preguntarte qué actividades tienen ustedes como Federación, porque es muy importante que ustedes, siendo tan jóvenes, pues ayudemos a sensibilizar a toda la población para saber más de las actividades que ustedes tienen. Correctamente. Este Comité Ejecutivo de la Federación de Nacievo es el más joven en toda la historia. Los cuatro ejecutivos son menores de 30 años, entonces creo que somos una de las federaciones que ha dado el salto de renovación de liderazgo, entonces, y somos la federación más antigua en el área de discapacidad, 67 años ya organizados, trabajando, luchando por las personas ciegas. Ahora, hemos venido a promocionar el Día Internacional del Bastón Blanco, este instrumento ergonómico que es muy importante para nosotros. Nosotros creemos que hay que sensibilizar, educar a la población paseña, a la población boliviana, porque a veces... Que ayuden. Efectivamente. Loco, realmente, todos creo que te vamos a apoyar en esta locura, porque creo que es parte de nosotros el poder de vida. Ahora sí, por favor, creo que todos están esperando que rapeen. Sí, antecitos. Que me pongan la pista, por favor. No, antecitos, Leila, queríamos hacer mención igual que estamos retransmitiendo por nuestra radio, por la voz oficial de la Federación Nacional de Ciegos. La única en este momento es la frecuencia 87.5, agradecidos con don Fernando García, que nos ha hecho el puente para estar acá. Ahí vamos a estar. Entonces, escuchen todos esta frecuencia, por favor, para seguir apoyándolos. Ahora sí, ¿podemos cantar? Claro que sí. ¿Podemos cantar? Aquí con mi hermanito Crispa. Vamos, esta es una batalla. Vamos, eso, chicos. Véngame. ¿Nos quieres dar una palabra para improvisar? No, yo una palabra. ¿Te digo una palabra? ¿Cualquiera? Te lo agarro, te lo agarro. Zapato. Ya. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Una, dos, tres. ¿Empiezas tú? Así se va. Ah. Pero en serio que te metes en un lío. Rapear contra mí, claro que es un desafío. Zapato, claro, me ponen este crío. Vas a estar en mis zapatos cuando estés en los míos. Hey, estoy en los tuyos, pero tú no eres mi dueño. Te lo digo y si quieres en la cámara te enseño que ahora tú estás cumpliendo tu sueño y lo que te arde es que mi horma todavía te está quedando pequeño. Pero en serio que yo brillo como estrella. Yo te la contesto porque eres una doncella. Porque brillo como una estrella en tierra de gigantes y el chuquizaqueño en la paz deja huella. Hey, ¿dejas huella? Sí, claro que sí. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Apóyenlos, de verdad, en la federación. Y cuando estén en la calle y vean a una persona que tiene, pues, no es vidente, ayúdenlos. Creo que es una labor, creo que es una obligación. Así que nos vamos al corte con mucho estilo, con mucho flow. Ayúdenlos. Ayúdenlos. ¡Eso! Padres de familia de la unidad educativa Voces Libres de la zona sur de Cochabamba denunciaron que uno de los niños encontró un ratón en el interior de la bolsa de yogurt correspondiente al desayuno escolar. Uno de los papás afectados señaló que su hijo consumió el yogurt que es dotado por la alcaldía de Cochabamba como desayuno escolar. Los padres de familia instalaron una vigilia porque sus hijos tendrían dolor estomacal y piden que la alcaldía investigue el caso. Nos interesa este tema porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con una buena alimentación. Totalmente. Estamos con el viceministro de defensa del consumidor que, te cuento, Leo, ha estado justamente en la planta procesadora de lácteos en Cochabamba. En el sentido, el día de hoy hemos visitado las instalaciones de Pila Andina, hemos estado acompañados de todos los profesionales que tiene la empresa, hemos visitado todo el sistema de control de calidad y, bueno, después de casi tres horas que hemos estado en esta planta, podríamos aseverar de que es imposible que exista un ratón en una bolsa de yogurt. Dada el sistema tecnológico que tiene esta empresa, es una planta industrial. Claro. Hemos hecho la verificación desde el descargue de la leche de las cisternas, pasando todo el proceso de producción hasta el envase de los yogurts, ¿no? Y ahí nos hemos podido dar cuenta que es imposible. Perdón, a ver, para que la gente sepa, estamos usando un yogur en bolsita. Sí. ¿Cómo podría llegar, no? Me imagino, esa bolsa es llenada con el yogurts, ¿no es cierto? Y finalmente es sellada. Me imagino que debe ser así el proceso. Está bien sellada. ¿No? ¿Cómo podría, en qué momento, o sea, vamos a suponer que el rodor estuviese en el lácteo, no podría entrar en la bolsa. ¿De qué forma estaría el rodor antes en la bolsa? Hay algo extraño. Ya en la noticia hay algo extraño, dice el ministro. Sí, y por eso nos llamó la atención. Son unos filtros, Leo y Miriam. ¿Chiquititos? Sí, donde puede entrar un cabello. Claro. Puede ser de que puede entrar una paja. Pero no un roedor. Definitivamente. Puedes encontrar, quizás nos han dicho de que anteriormente había denuncias de que en la leche, en el yogur, han encontrado este tipo de elementos extraños. Un cabello, una paja, etcétera. Pero imposible que por estos orificios, por los cuales se detecta justamente estos cuerpos extraños, pueda penetrar, pueda pasar un roedor. Muy bien. Descartando eso, queda otro tema que tiene que ver con, uno, la fecha de elaboración, la fecha de entrega. Estamos hablando de Cochabamba con una temperatura promedio de unos, digamos, 23 a 25 grados, digamos. Necesariamente todo tipo de lácteos necesita refrigerarse. De la entrega, al día de consumirse este yogur, ha pasado, ¿cuánto? Unas dos semanas. 15 días. Más la semana que ha sido para la entrega, digamos que tres semanas. Exactamente. El producto Miriam ha sido elaborado el 20 de septiembre. Ha sido entregada a la unidad educativa el 27 de septiembre. Y la denuncia se ha realizado el 12 de septiembre. Es decir, ha transcurrido 15 días desde el momento que se ha entregado a la unidad educativa a el día que se ha presentado la denuncia por el padre de familia. De acuerdo a los informes que tenemos, tanto del Senasac, ¿no?, que es la institución especializada para realizar este tipo de controles, como también por parte de los profesionales de la empresa, se podría entender de que este producto, esta bolsa de yogur, debería guardarse, ¿no?, bajo una línea de frío. ¿Refrigerarse? Entre 2 y 8 grados, ¿no?, que es la temperatura en la cual tú puedes guardar cerrada la bolsa para mantenerla en buen estado. Bien. Vamos entonces a decirle a la población, es un fake. La noticia falsa, han comprobado que es absolutamente imposible... O sea, que no hay un animal. Es que hay un animal. Sí, no hay celestatón, pero sí hay un coágulo. Exacto. Un coágulo. Pero en un ratón. Sí, no hay un ratón. Lo que dice Leo es importante, hay que descartar de que ha sido un ratón. Perfecto. Gracias, viceministro, por haber venido aquí. Gracias por hacer la aclaración. Pero hay un moho, hay un coágulo que puede ser el producto de la mala mantención, refrigeración de la bolsa de yogur. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a hablarles de una periodista, es una amiga, una mujer muy talentosa, con muchos conocimientos futbolísticos, Mariana García. Ella deja el país, deja su trabajo aquí y se muda a Uruguay. ¿Dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Qué va a hacer? Tenemos una nota. La periodista deportiva Mariana García deja el país para sumarse al Club Nacional de Uruguay. Su carisma y su capacidad profesional cautivaron a los amantes del fútbol, que siguieron las transmisiones en las cuales participó la comunicadora, entre ellas la cadena Fox Sports. Con aspiraciones de seguir creciendo en el ámbito profesional, la periodista deportiva Mariana García deja las canchas y las pantallas de televisión del país para sumarse al Club Nacional de Uruguay, institución en la cual trabajará en el área de comunicación. Bueno, quizás ustedes no la conozcan en la parte personal a Mariana, pero constantemente tú llegabas al camarín, hemos sido colegas, y estaba estudiando, se estaba preparando, siempre está en constante capacitación, y seguramente tiene que ver con eso este viaje que va a emprender. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Leo, Miriam, un saludo grande a todo el país. Muchísimas gracias por esta introducción. Es un placer para mí compartir un poco con ustedes sobre esta experiencia que ya he comenzado. Muy feliz de que se me abra las puertas a esta gran oportunidad que va a significar un desarrollo personal y sobre todo profesional. El Club Nacional de Fútbol es uno de los clubes más laureados del continente, de los más importantes, no solamente en Uruguay, sino en Sudamérica, y pues estoy muy feliz, ¿qué te puedo decir? Además, hoy ganó la selección y eso, siempre a los futboleros nos trae una sensación diferente. Mariana, ¿ya estás en Buenos Aires? Sí, Miriam, te comento, todavía Uruguay está en una emergencia sanitaria. Yo me encuentro en Buenos Aires porque los vuelos y el transporte desde acá es más fácil. Una vez que salga mi autorización para trasladarme a Montevideo, pues yo me voy, que seguramente será en los próximos días. El club todavía me está haciendo el tránsito. Muy bien. Allá tengo entendido de que vas a ser jefa de comunicaciones de este club. ¿Qué va a significar aquello? No, voy a ser encargada de prensa del equipo femenino. Pasa que el equipo femenino va a disfrutar la Copa Libertadores de América, es por eso que mi trabajo se va a requerir allá. Yo voy a estar coordinando notas de prensa, conferencias de prensa, y también la planificación de los contenidos que se van a mostrar en las redes sociales. ¡Qué bien! Mariana, ¿qué agallas, no? ¿Qué ovarios se requieren también para tomar una decisión así? Usted es un trabajo muy bueno, ¿no? Usted es un trabajo muy bueno en una empresa de alto prestigio como Stigo, estás trabajando. Uno diría, bueno, un momento también de pandemia, pos-pandemia, en medio de la pandemia, como lo quieras ver, es un momento difícil para tomar una decisión radical. Y lo hiciste. Sí, porque es una gran oportunidad. Yo creo que cualquier periodista deportivo estaría encantado de tomar este riesgo, este desafío. Estoy segura que muchos lo harían y que muchos en mi posición también hubieran tomado este gran paso. No me estoy yendo por siempre. Esto es momentáneo, esto solamente hasta fin de año. Yo voy a estar colaborando en lo que es la participación en la Copa Libertadores que arranca el 3 de noviembre. El 3, nosotros ya empezamos el 4 frente a Deportivo Capiatá, el 7 frente a Corintias y cerramos el 10 frente a San Lorenzo. Posteriormente me quedaré hasta fin de año y luego retorno al país. Muy bien. Antes de que te podamos decir gracias por esta entrevista, por favor, ¿has visto el partido de hoy? ¿Cómo has visto a la selección? ¿Cómo lo has notado? Obviamente al margen de la alegría de los cuatro goles. Sí, claro, he estado siguiendo todos los partidos de la selección. Luego me vi el Argentina-Perú y también el Brasil-Uruguay. La alegría, la alegría de que hayamos podido obtener seis puntos en esta triple fecha en condición de local siempre te da algún tipo de esperanza más allá de lo que es el objetivo, que es llegar al Mundial y a Qatar. Creo que lo importante y lo que se tiene que considerar es ver un avance significativo en competencia, el desarrollo de nuestro fútbol y sobre todo el impulso y la exposición que han tenido nuestros jóvenes talentos. Qué lindo haberte escuchado, haberte visto. Mariana, te deseamos éxito total allá en Uruguay cuando ya logres pasar justamente y tener esa autorización. Gracias por estos minutos. Que te vaya muy bien. No, gracias a ustedes y un saludo a Leila, que la escuché. Un beso grande para todos ustedes. Un abrazo, Leilita. Te quiere mucho, te quiere mucho, te queremos mucho. Realmente nos enorgullece lo que estás haciendo. Gracias, Mariana. Felicidades. Muchísimas gracias. Leo. Muy bien. Medida que hemos escalado, hemos notado que las piedras tienen un musgo, un moho especial que tiene un color verdoso que hace que las piedras buscan así, pero hay también unas de color negro. A ver, Geo, ¿a qué se debe este fenómeno en las rocas? Podemos observar diferentes líquenes, lo que se llaman que son los que tienen color más verdoso y el color más oscuro ya son musgos. Este líquen verdoso que podemos ver se llama Parmelia. Es un nombre científico, ¿no? Entonces estamos aprendiendo muchas cosas que desconocíamos, tanto del turismo y la bioseguridad como de los distintos paisajes que tiene nuestro hermoso país. Hemos estacionado aquí porque vamos a hacer la ofrenda a la Pachamama. A ver, explícanos en qué consiste la ofrenda. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña ofrendita hacia la Pachamama. Primeramente para agradecer, pedir permiso por acceder a estos lugares tan majestuosos, tan sagrados. Y bueno, vamos a agarrar un par de hojitas, vamos a pedir a los achachilas, a lo que se conoce como achachilas, apus, que son los maestros, los abuelos, las montañas. Y para pedir permiso y agradecer también, ¿no?, por estar acá. Perfecto, entonces vamos con la ofrenda. ¡Gracias! Bueno, hoy vamos a comenzar la aventura extrema en esta ocasión. Muy bien, ¿quieren verme escalar? Sigan queriendo. No, mentira, enseguida. Espero que esta obra sí la pueda concluir. ¿Ves, Héctor? Por tu culpa, por tus vacaciones, yo tengo que estar aquí. ¡Sí! ¡Lo logré! Mis pies me están quemando. ¡Ya no puedo! ¡Quiero bajar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿No estás actuando? ¡No! ¡Quiero bajar! ¡Por favor! ¡Ya no puedo! ¡Sacando el fiolet! ¡Sí! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! Y, bravo. Indiana Jones, un por otro. ¡Gracias del lápiz! ¡Bienvenido, Wilton! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un gusto volverte a ver igualmente acá en el programa. ¡Provecho, por favor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, vaquito? Bueno, como siempre, el Palacio del Lápiz en esta ocasión brindando las mejores opciones para poder pasar un fin de semana con la mejor gastronomía. ¿Qué día es hoy? Hoy es un jueves. Bueno, y obviamente es un jueves tradicional de lo que viene siendo nuestro delicioso Fidio Sucho. Así que el día de hoy era lo que viene siendo nuestro tradicional de Fidio Sucho. ¡Chiquito el plato! Y, obviamente, que sí es un plato bastante tradicional, como se puede ser. Y, bueno, al estilo de, obviamente, el Palacio del Lápiz, que viene siendo en un plato de 35 centímetros de diámetro para que la gente pueda disfrutar. ¿Cuánto? Con tres tipos de carne. 35 centímetros. 35 centímetros de diámetro tiene el plato. ¿Dónde es el Palacio del Lápiz para que la gente vaya, coma y compre estas delicias? Bueno, estamos ubicados en la ciudad de La Paz, en la calle Costa Rica, entre Avenida Butch, ahí en la 14, el número 1427, así que toda la gente está invitada para que puedan pasar el día de mañana con lo que viene siendo nuestro tradicional de caras y lo que viene siendo nuestro tradicional chanchito al palo al 2x1 y el sábado y el domingo para poder disfrutar más de 14 platos con chambinos ahí en el único lugar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el 2x1? Todos los viernes viene siendo el 2x1 de caras y chanchito al palo. Así que mañana ya las puertas están abiertas a partir de las 11 de la mañana y, obviamente, que tenemos nuestros tradicionales almuercitos para que la gente igualmente pueda disfrutar ahí con la familia y, obviamente, con los amigos. Mi amor, mañana te invito. ¡Ay! ¡Qué lindo! Por favor, el pique, perdón, voy a agarrar. Pero, por favor, lebréle. El dorcito, vamos a probar el pique, a ver. Vamos a comer. Yo estoy acá de cacador de pique. Sí, a ver, cóntame qué tiene el fijo susto, el cocoto. Bueno, en realidad el fijo susto es un plato que viene siendo con tres tipos de carne, que viene siendo el pollito, la carne de res y la carne del cordero. Igualmente viene acompañado, igualmente, con la papita, el chullo. ¡Esta espectacular! Así es. Y, bueno, en realidad este es un aperitivo para nuestro amigo Baco, ya que ha tenido un día muy, muy trabajoso. Sí. Así que, bueno, vamos a recuperar pilas ahí con esta bebida súper aperitiva. Bueno, la salud de la selección y del Palacio de Lápiz. ¡Chao, chao, chao, chao! Saludos a todos. ¡Qué hermoso terminar el programa contigo con el Palacio de Lápiz! Vamos a ir, están en Miraflores, en la avenida Bush, así que no se lo pueden perder. Hoy era jueves de Pideosucho, pero mañana hay el 2x1 de Las Caras y Miriam, claro, ¿de las caras? De las caras y el chanchito al palo. Mañana es el 2x1, así que la gente está invitada a partir de las 11 de la mañana para que puedan disfrutar ahí en la avenida Bush y Costa Rica, número 1427. Hacer la recordación, perdón, hacer el ponimiento que somos el único lugar que tenemos y la única sucursal ahí en la Bush y Costa Rica, número 1427. El Palacio de Lápiz, las puertas están abiertas para este fin de semana. ¡Vengan por acá! ¡Qué te pasa! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Es espectacular! ¡Estás muy guapo hoy día! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Guau! ¡Lo dejamos mudo a Leonel! ¡Gracias a Miraflación María! ¡Está muy poderoso esto! ¡Gracias a Capelín, a Fashion Artist! Y por supuesto a Ana Palza, que hoy día me ha dado esta hermosa parada. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mañana!